¿Qué tal banda de paréntesis? Para que vean cómo nos apasiona nuestra chamba y la tecnología, llegué a las 6 de la mañana de San Francisco este miércoles y me lancé directamente a la presentación en México, que además fue simultáneo con Brasil y con Nueva York, con varias partes del mundo, de la tercera generación de Moto Z, que vale la pena destacarlo, llega únicamente en versión Play. ¿Y qué es lo que tienen que saber de este teléfono? Hay características sumamente interesantes. De entrada, y una de las preguntas que seguramente los usuarios de Moto Z están haciendo es, ¿es compatible o no con los Moto Mods? Y me parece importante que quede resuelto porque si ustedes compraron el Moto Z o el Moto Z2 y le invirtieron una lana extra a los Mods, pues lo que tienen que saber es que el Moto Z3 Play es 100% compatible con absolutamente todos los Mods disponibles en el mercado. Así que eso es una tranquilidad porque nuestra inversión todavía puede funcionar con este teléfono. Características principales, llega con una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD Plus y la tecnología Super AMOLED. Me gusta mucho y además creo que representó un retro importante para Motorola. Se eliminó ya el sensor de huellas digitales y el botón de home en este teléfono para dos propósitos. Número uno, hacer la pantalla un poquito más grande y número dos, adoptar esta tendencia de la relación de aspecto 16 a 9. Ahora, ¿se queda sin botón de sensor de huellas digitales? No, ahí estuvo el reto. Como saben, pues no podría estar en la parte de atrás porque aquí pegamos los Mods. Aquí, por ejemplo, hay un Style Shell y entonces esto cubriría la parte del sensor. Entonces, ¿qué hizo Motorola para solucionar este problema? Puso el sensor de huellas dactilares directamente en el marco del teléfono que de entrada les digo que es de aluminio con calidad aeronáutica. Se ve muy bonito el acabado. Y bueno, ¿qué más podemos decirles de este teléfono? La pantalla está cubierta, protegida por cristal Gorilla Grass y además es de esa que tiene 2.5D que se siente aquí redondita en los bordes. Mucho más cómodo de utilizar. ¿Qué hay adentro de este Moto Z? En esta ocasión, Motorola se fue por el procesador Qualcomm Snapdragon 636 y, muy importante, hay dos versiones de este teléfono que lo único que cambia es la memoria RAM y el almacenamiento. Un poquito más adelante les voy a contar las cámaras. El Moto Z 3 Play estrena cámara dual. En esta ocasión tenemos dos sensores, obviamente. Uno es de 12 megapíxeles, el otro es de 5 megapíxeles. Esto claramente te ayuda a jugar con la profundidad de campo, el efecto bokeh, entre otras cosas. Tiene doble flash, es decir, luz dual para que salgas mejor en el tono y no sea un lamparazo nada más con un solo tono. Y la cámara frontal, que también tiene modo retrato, todo eso se estrena en este teléfono, es de 8 megapíxeles. Muy interesante también lo que está haciendo Motorola en toda la parte que tiene que ver un poco con inteligencia artificial. Este es uno de los primeros teléfonos que llega al mercado con la función Google Lens. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás en alguna ciudad que no conoces, puedes abrir la cámara, enfocar un museo y te va a aparecer toda la información en la parte de abajo de qué es lo que estás viendo, si es un museo, horarios, precios, cómo está la onda el día que cierra, si estás viendo a lo mejor una prenda de ropa, puedes enfocar la cámara y si lo detecta y lo reconoce, te puede decir en dónde puedes comprar esa tienda de ropa, jugando un poco pues ahí con la inteligencia artificial. Si tenían la duda también, el cargador ya viene, el puerto con tipo USB-C, eso está interesante. Por supuesto, tiene carga rápida para la batería que es de 3,000 miliamperes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los dos teléfonos? Aquí tengo los dos que van a estar disponibles. Este que está de mi lado derecho es la versión que tiene 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento. Este teléfono, por supuesto, tiene un precio más accesible de $11,499 pesos. Es color azul índigo, un azul muy, muy oscuro y bueno, también mantiene el marco de aluminio bastante, bastante bonito. Los acabados me parece que son muy acertados y por supuesto, esta generación se mantiene como uno de los teléfonos más delgados del mercado. El que tengo acá en mi mano izquierda, que es su lado derecho en la pantalla, es la versión que tiene. Ahí les va ni más ni menos que 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Pero seguramente ya se están preguntando cuánto va a costar esta versión. Bueno, esta va a llegar en $12,999 pesos. Mantiene el procesador Qualcomm Snapdragon 636 y todo lo que ya les conté de la cámara. Y en esta ocasión el color es completamente negro, súper elegante. Y bueno, la combinación de ese negro con el marco de aluminio me parece también súper acertado. Ahora, me gusta que la pantalla es Super AMOLED, me gusta que la resolución es Full HD+. Quiero que me digan en los comentarios, número uno, qué opinan del diseño. Número dos, qué opinan de la plataforma, el chipset con el que viene este teléfono, Qualcomm Snapdragon 636. Y quiero que me digan, pues qué les parecen los precios de $11,499 con la versión de 4 y 64. Y $12,999 con la versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Ahora, junto con estos dos teléfonos, Motorola también presentó nuevos Style Shell, que son estas tapitas, como les dicen algunos, que son pues básicamente como si fuera un case que te permite personalizar el teléfono. Con esto, pues básicamente lo que hace es que da un poco de protección a la parte trasera que es de cristal y nos ayuda a que la cámara no quede salida. A mí, pues la verdad es que personalmente el tema de que la cámara quede salida no me encanta. Sin embargo, creo que, pues si queremos un teléfono delgado, esta es una solución que tiene que ser sí o sí. Pero bueno, con el Style Shell ahí queda completamente eliminada. Y otra cosa que también llega a México, yo la conocí en Barcelona durante el Mobile World Congress, es esta bocina que está fabricada directamente por parte de Motorola. Mucho ojo porque es muy, muy liviana y eso se debe en parte a que no cuenta con una batería independiente. Así que tengan cuidado porque si compran este mod y lo pusan con su Moto Z, pues sí, va a utilizar la batería del teléfono para alimentar, pues el poder, la corriente de esta batería y poder sonar un poco, de esta bocina y poder sonar un poco más fuerte. Ahora, también muy importante, esta bocina va a estar incluida en dos paquetes junto con los teléfonos y aumenta un poquitín el precio. En el caso del teléfono que es la versión de 4.64, que el precio así con el teléfono solito, se los repito, $11,499. Si compran el paquete que tiene esta bocina, aumenta pues un poquitín, llega a los $12,499, aumenta $1,000. Y si se quieren ir por el que tiene un mejor desempeño con los 6 GB de memoria RAM y sobre todo un almacenamiento fantástico, que yo creo que es bastante acertado de 128 GB, si compran el paquete de este teléfono con la bocina, se va de los $12,999 a los $13,999 pesos. Importante, el teléfono estará ya próximamente, así lo anunciaron en los diferentes carriers, en los diferentes puntos de venta a los que Motorola nos tiene acostumbrados. Por supuesto, estas islas en los centros comerciales que venden productos Motorola van a tener este teléfono. En otro tipo de tiendas de retail, Best Buy, Liverpool, etcétera, también estará disponible. Y obviamente, a través de la página de internet de su comercio electrónico, motorola.com.mx, podrán comprar el nuevo Moto Z3. Es importantísimo mencionarlo una vez más, Motorola cumple esta promesa que hizo cuando lanzó el Moto Z, con la cual aseguró que por lo menos tres generaciones de este teléfono iban a ser compatibles con todos los Moto Mods. Se cumple, porque este es el Moto Z3 edición Play y es compatible con absolutamente todos los Moto Mods que la marca ha lanzado. Y por supuesto, con los Moto Mods que llegan pues con las diferentes asociaciones, el proyector, la cámara Hasselblad, la bocina JBL. Y en el caso de la versión que tiene 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento que cuesta solita $12,999, bueno, esta va a ver un paquete, va a ver un bundle que va a traer también una bocina. Pero en este caso, se trata de la segunda generación de la JBL Sound Boost. Es uno de los Moto Mods más populares, también aumentará $1,000 pesos, entonces llega de $12,999 con el Moto Mod JBL Sound Boost de segunda generación. Llega a los $13,999, así que coméntenle y díganos también cómo quieren que probemos este teléfono, en qué nos enfocamos, cámara, Google Lens, desempeño. Cuéntenos en los comentarios, soy Benja Ortega y recuerden que si quieren saber más de autos, tecnología, videojuegos y entretenimiento, visiten paréntesis.com. ¡Gracias!